Caballero, para él es el Director General Territorial Militar del Ministerio de Defensa. Buenos días, bienvenido a RTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis, un saludo cordial a todas y todos los bolivianos desplegados a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio. Un saludo cordial. Bueno, hablemos por favor, esta es una jornada importante, seguramente de mucho trabajo, de revisión de varios documentos, pero queremos conocer cuántos cupos están presentes para la realización del servicio militar obligatorio, que hemos visto que se ha presentado una cantidad importante de personas. Sí, Jorge Luis, las unidades militares que están desplegadas a lo largo de nuestro país son más de 136, en las que hemos abierto las puertas para que jóvenes bolivianos se presenten al servicio militar en cumplimiento a la Directiva 02-24 de reclutamiento para el primer escalón categoría 2024. Esta importante actividad que es recurrente al principio y a medio año convoca a todos nuestros jóvenes para que presten este sagrado deber para con nuestra patria. A nivel nacional tenemos más de 20 mil cupos que se han establecido para nuestros jóvenes y nosotros estamos prestos a recibirlos con los brazos abiertos y que cumplan los procedimientos que se han establecido. Comentarte, Jorge Luis, que los procedimientos y los requisitos son tener entre 18 y 22 años, tener su certificado de nacimiento, su carnet de identidad, tienen que tener una prueba de su tipo sanguíneo. Asimismo, hemos coordinado con el Banco Unión para que en los recintos donde estamos reclutando tengamos agentes del banco para que les faciliten la apertura de cuentas para su pago de socorros. Asimismo, para las damas se ha establecido un requisito más. Es importante que ellas tengan una prueba de embarazo de una data de no más de una semana en sangre. Esos son los requisitos y estamos desesperados que ellos se enlisten y también cumplan con este sagrado deber. Confíen los papás en nosotros. El personal militar está capacitado para entrenarlos una vez que ellos se enlisten. Jorge Luis, ¿tienes algo más? Sí, ¿cuál es el costo de inscripción, coronel? No hay ningún costo, Jorge Luis. Este servicio es gratuito, absolutamente gratuito. Y valga la oportunidad para recomendar a los papás y a los jóvenes que se están enlistando no se dejen baucar. Hay mucha gente inoscrupulosa que acude a las puertas de los cuarteles y les dice yo te voy a hacer destinar a tal lugar o a tal lugar y les sacan y les sacan plata. Eso no está permitido, es absolutamente gratuito el ingreso al servicio militar. ¿Y esto que usted manifiesta que si es que existe este servicio es porque seguramente algunos deben tener algún tipo de conexión para lograr ese tipo de situaciones o es una total estafa? No, es una estafa, es una estafa. Mucha gente aprovecha, pues los vivillos aprovechan de la ingenuidad a veces de las personas y les dicen, les quieren cobrar para que los manden a un otro lugar. Eso no se permite y estamos ejerciendo control también para que esa gente no esté cerca a los cuarteles estafando a nuestros ciudadanos. Muy bien, una vez que ahora se encuentran, varios de ellos han ingresado ahora a las siete y media de la mañana al examen médico, ¿cuáles son los temas que se revisan? ¿Qué situación los descalifica de formar parte y de realizar su servicio? Inicialmente la revisión médica es exhaustiva. Nosotros necesitamos que el joven esté en buenas condiciones de salud. Para eso le hacen, el personal médico, hacen que ellos hagan un ejercicio de cardio para analizar y ver si tienen algún problema cardíaco. Asimismo, le hacen un examen físico para ver que no tenga alguna malformación congénita. ¿Qué entidad que este joven cumpla con este sagrado deber? Puesto que la vida militar de por sí es exigente en la parte física. Ellos van a entrenarse una vez que pasen su semana de ambientamiento y tienen que estar bien médicamente. No tienen que tener ningún impedimento médico para desarrollar 365 días de instrucción en nuestro cuartel. ¿Cuántos cupos están presentes a nivel nacional y también, por favor, a nivel departamental? A nivel nacional tenemos más de 20 mil cupos, casi 21 mil, siendo exactos. Y en el departamento de La Paz tenemos más de 5 mil cupos para nuestros jóvenes que van a prestar su servicio militar. Jorge Luis. Como veíamos en la unidad móvil, una de las consultas que realizaba y, bueno, la duda de los padres era ¿a dónde van a ser enviados sus hijos? ¿Esto a partir de qué se define? Inicialmente, cuando los jóvenes se presentan al cuartel, nosotros les damos la oportunidad de que ellos elijan un destino normalmente. Siempre los jóvenes prefieren alejarse un poquito del núcleo familiar y deciden irse un poco lejos. En el regimiento Saavedra mandamos a dos unidades del oriente y el resto de los conscritos que cumplen con todos los requisitos se quedan en La Paz. Pero damos preferencia si ellos quieren ir a conocer otra región de nuestro país, Jorge Luis. Bien, ya para concluir, ¿en qué corresponde? ¿Qué son las labores que tienen que realizar durante este próximo año? Bueno, una vez que ellos se enlistan, tenemos dos semanas de ambientamiento para que ellos vayan amoldándose a las actividades que tiene una unidad militar desde el despierto, que es a las cinco y media de la mañana. Ellos hacen la limpieza de todo el partel, su aseo personal, desayunan, luego pasan a formar para pisar nuestra enseña patria, cantando el himno nacional y luego pasan a hacer actividades físicas inicialmente, luego se entrenan, ¿no? De acuerdo a un cronograma, se entrenan en el manejo de las armas y en el orden cerrado en una primera etapa. En una segunda etapa ellos desarrollan técnicas de patrullas, aprenden técnicas de combate para estar listos para ser empleados en cualquier lugar de nuestro territorio. Asimismo, una vez que han concluido esa segunda fase, ellos se preparan en apoyo a desastres naturales y apoyo a la sociedad, ¿no? Eso es importante, puesto que ellos tienen que estar en condiciones de desarrollar tareas y actividades en apoyo a cualquier adversidad que podamos tener al interior de nuestro estado, ya sean por efecto de la naturaleza o por efecto de la salud, como hemos vivido la pandemia en gestiones anteriores, ¿no? Entonces, esa es parte de su entrenamiento y, bueno, lo importante de todo esto es resaltar que ellos se fortalecen física, mental y espiritualmente para afrontar otros retos de Jorge Luis que vienen posteriores a su servicio militar. Bien, coronel, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la explicación. Un saludo, Jorge Luis, e invito nuevamente a los colonos bolivianos a presentarse a las unidades militares para cumplir con este sagrado deber. No se olviden que el cuartel dura un año, pero el honor de ser un servidor a la patria dura para toda la vida. Un abrazo, Jorge Luis. Bien, igualmente, gracias, coronel Ernesto Caballero. El coronel Ernesto Caballero nos ha acompañado en estos minutos para conocer algunos detalles y pormenores en relación a la inscripción al servicio militar obligatorio. Nosotros cerramos acá el tema y continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!